Ella es la nena que quiero pa' mí Me dije cuando bailando la vi Usa poderes cuando mueve el cuerpo Cámara lenta en cada movimiento Está caliente y no es candela Tiene en mi mente, vuela que vuela Quiero conocer a su madre y su abuela Luego sacarla y si me deja En mi cama, yeah En tu casa, yeah En la escalera, yeah Donde tú quieras, yeah La nena más linda de toda la ciudad Tiene un coco, coco, huevo brutal Es que con ella me quiero casar Para coco, comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Estás sola, yo estoy solo Y esta noche le doy